En el sector de la playa en Salinas se encuentra el restaurante El Balcón del Capitán, el Rey de la Langosta, con especialidad en paella marinera y langosta a la parrilla, con terraza y barra frente al mar. Abierto los 7 días, estamos localizado en el sector La Playa A54, Salinas, Puerto Rico. Se pueden comunicar con nosotros al 787-824-6217. 787-824-6217. 2-10.